Ojo, tiene por tiene esta fresca que está, en que tiene la tiene Pa' quererte hueca me debo a manera, mucho punida de arancabaleta Pa' poca dina me lo chito impieta de cosas esta que me haré no pobreca No quieren o lana, me quieren a mi arca, pa' esparpa o luba, ma' cumro un barretta Curva a querer, pa' sellar y te voy a llegar, donde tú me ayudas, bu' pa' falla candela Bo' diripiente, tú eres gallina y estás bandido Bo' diripiente, tú eres nada tranquilo Riba mi chest, se me distrae, viste su vivo No haces tres botas de engaño, toques con pibos No haces tres botas de engaño, toques con pibos